Hoy en nosotros vamos llegando a una empresa que lleva por nombre Agro Monte. Esta es la empresa que en estos precisos momentos está realizando la corta de Choclos. Acá en este sector se están seleccionando los Choclos y también se están calibrando porque se van directamente a los supermercados de nuestro país. Así que vamos entrando acá a estas faenas. Aquí podemos ver, miren lo impresionante, la cantidad de Choclos que en estos momentos tienen acá para seleccionar para que se vayan a los supermercados. Ahí lo podemos ver. Gracias a Empresas Agro Monte estamos grabando para Canal 65 TV+. Bueno, ya hemos recorrido también lo que es los protogranados. Esta es la compañía más importante de este rico alimento como es el protogranado. Y también va acompañado de lo infaltable, el Choclos. Sí, señor. ¿Quién nos ha servido algunas zumitas? Acá hay algún pastel de Choclos y por supuesto también la compañía del Choclos para el protogranado. Ahí lo podemos ver. Están realizando en estos momentos la selección, calibrando el Choclos. Y por supuesto también, ahí está el amigo, poniendo las etiquetas para que vaya en condiciones. Ahí lo podemos ver. Miren qué maravilloso el Choclos. Qué gran. Es este alimento. Así que ahí lo podemos ver. Acá también. Están lo que es el descarte. Este Choclo, por ejemplo. Aquí lo podemos ver. Ese Choclo nos va a los supermercados. Me lo puede mostrar, maestro, por favor. Ese Choclo está muy lindo, muy bonito. Pero realmente no puede ir porque está picado y el pelito, la hoja bajó. De acá al lado del pelo. Ahí lo puede ver. Miren. Una linda selección. ¿Qué le parece? Pero está espectacular. Amarillito, granadito. Así es que ahí lo podemos ver. Y por supuesto también, vamos donde se está ya empaletizando el Choclo, las cajas. Y aquí se van directamente a supermercado de Santiago. ¿Qué le parece? Muy rico alimento, muy lindo Choclo. Y aquí se van a consumir los amigos de Santiago. Y por supuesto también acá tenemos ya listo el embarque para salir los camiones a Santiago. Todos estos, todas estas cajas, como usted lo puede apreciar, estas cajas ya están seleccionadas, calibradas y se van directamente a las estanterías de los supermercados. Aquí podemos ver una rampa completa con miles y miles de choclos que están acá ya traídos del potrero, traídos de acá, de este lugar, de este sector. Como es Agroverde. Ahí lo podemos ver. Mire lo impresionante. La cantidad de choclos. Y todos bonitos. Todos de muy buen porte. Muy grande. Ahí lo puede ver. Se pasó a mi tierra, mi dulce patria que diga. Se pasó a... Mire el choclo. La calidad de choclo. Este es el alimento que nos da la madre tierra. Es un alimento espectacular. Este es el compañero. Este es el compañero de los porotos granados. El rey de la mesa, como dije anteriormente, en este verano. Y el choclo también es el rey de la mesa. Para consumir, como dije anteriormente, pastelitos. Humitas, humitas en hoja también. Ah, que exquisita. Las humitas en hoja son espectaculares. Así es, mis chiles, señores. La tierra de mis amores. Tu colonialidad se expande sobre la cima del Andes. Y a todo este choclo que está cayendo acá, estos beans, está seleccionado. Sí, vamos a darnos una vuelta para ver el choclo, el descarte. Bueno, pero igual, igual sirve ese choclo, porque tiene pequeños problemitas nomás, pero nada más. Igual la gente lo consume. Para pasteles es muy bueno. Así es que, mire que impresionante, que maravilloso este trabajo. El mejor choclo de la zona. El mejor choclo. Al parecer, sí señor. Es indiscutible. Es el mejor choclo de la zona. Ahí lo pueden ver, choclos gigantes, nunca antes visto acá en el valle. ¿Sí? Tal como mostrábamos los porotos granados, gigantes los porotos, las vainas, los porotos granados. Acá podemos ver también, el agricultor se ha preocupado de sacar esta siembra espectacular. Nunca antes visto, pero para acá. Aproximadamente, un choclo, ¿cuánto pesa un choclo, maestro, más o menos? Un kilo. Un kilo pesa un choclo. ¿Qué le parece, ah? Impresionante. Yo los veo acá y yo diría que más de un kilo. Claro, más de un kilo, porque son choclos gigantes, bonitos, verdecitos. Esta es otra variedad. ¿Qué variedad es este choclo? Pastelero. Pastelero. Claro. Oye, pero la... Acabamos la variedad de los alemanes, el choclo pasaba en la ría dos kilos. Ah, dos kilos. Y eso sí que me gustó. Este choclo está bueno. Este choclo también está muy lindo, está precioso por el color, por la hoja. Porque la gente generalmente los ocupa para las humitas en hoja. Mira mucho el envase, como se dice el choclo. Mire, aquí el maestro, gracias maestro, ese me lo llevo para la casa. Mire qué precioso, qué granadito, qué sanito. Mire, ahí lo puede ver. Le dan ganas en su casa servirse este choclo con una ensalada espectacular. Gracias maestro. Ahí estaban los amigos. ¿A qué hora se vienen más o menos a trabajar, a cortar el choclo, amigos? Seis y media de la mañana estamos trabajando cortando... Seis y media de la mañana cortando choclos. Claro, ¿cuántos choclos cortan al día más o menos? Ocho mil. ¡Y! Ocho mil choclos. ¡Oh! Ocho mil choclos. Y generalmente casi está saliendo poco descarte, ¿ah? Está todo sanito el choclo. Esta variedadero es porque la que está... No, pero la hoja se abría mucho. Se abría mucho, ¿por qué? Porque a lo mejor... Por el porco y por el... Por la masa que tenía el choclo más grande. Y a lo mejor era más dulce. Más dulce. Ah, más dulce. Estamos hablando promedio choclo. De aquí más grande el que estábamos hablando... Oh... Miren. Promedio. Este más o menos está como en un kilo. El otro era el doble, más masa. El mismo corte, pero más masa, más grande. Más volumen. Más volumen. Oh, es impresionante, amigos míos, lo que estamos viendo acá en este reportaje para los choclos. Pero también tenemos que decir que vamos a ir ahí, donde están las matas, donde está la siembra de este alimento como es el choclo. Ya son exactamente las 7 de la mañana. Hoy nos encontramos acá en la cosecha de choclos de estas parcelas de agromonte, donde en estos momentos los temporeros están ahí. Muy temprano, a las 6 de la madrugada, están cortando choclos. Aquí lo podemos ver. Ahí van cortando el choclo para que lo lleven al packings y lo calibren. Ahí lo podemos ver. Hemos llegado por este sector, donde aquí los trabajadores precisamente están ya cortando choclos. Este rico, como dije anteriormente, alimento. Podemos ver, miren las cañas, preciosas las cañas. Inmensas, inmensas cañas, con razón, con razón el choclo se dio tan bonito. Mire, acá va el tractorista, ahí manejando el tractor, manejando la rampa. Por acá venimos y por acá vemos la calidad, la calidad del choclo, maravilloso. Así que ahí lo podemos ver. Ya, aquí están los temporeros. Vamos, vamos arriba de la rampa. Aquí están cortando el choclo, señoras y señores. Muy temprano, si miran, a las 6 de la madrugada ya están trabajando. Así que ahí usted lo puede ver. Ahí están cayendo los choclos albines. Cuántas humitas se adoran en esta cantidad de choclos. Oye, aparece, aparecen unos choclos pero gigantes. Y también, debo decir, acá se siente el olor a choclos. Claro, se siente el olor a choclos en las cañas. Hay harto rocío, maestro. Algo, dice, quedan bastante mojados. Muy, mucho rocío porque la caña también se acumula el agua del rocío. Así que, ahí van. Ah, sí, son duros de matar. Oye, impresionante. Aquí estamos, para Canal 65. Hemos cumplido. Hemos llegado temprano a ver, para que usted en su casa saque las conclusiones. Cómo se trabaja en el campo, cómo se produce. Mire, impresionante la cantidad. De hectáreas de maíz choclero que sembró Agromontia. Impresionante. Ahí usted lo puede apreciar. Es infinito el lugar. Cómo hicieron estas siembras de maíz choclero para el país. Allá va el tractorista. También aportando, tirando la rampa del tractor. Y, por supuesto, ahí usted lo puede ver. Oye, fresquito. Van fresquito a su mesa. Van cortados con el rocío del amanecer. Exactamente. Como dice el maestro, van cortados con el rocío de la mañana. Con el rocío de la madrugada. Es importante, ¿eh? Ayúdenme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile. La tierra de los orzales y de los rojos copihües. Con su colguillera blanca. Pucha, qué linda mi tierra. No hay onda que se la igual.